En este vídeo vamos a ver cómo podemos usar, cesear para hacer peticiones a páginas web o bien para usar un cliente de FTP en nuestras aplicaciones. Bien, para ello lo que debemos hacer es incorporar el espacio de nombres System.net que nos va a proporcionar todas aquellas clases que necesitemos para trabajar tanto para realizar peticiones a una determinada página de Internet o bien para, como comentaba, usar un determinado cliente de FTP. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo podemos obtener la información de una determinada página web desde cesear 2.0. En realidad lo que vamos a hacer es comportarnos como si nuestra aplicación fuera un navegador web que hace una petición a una determinada página, el servidor web que aloja esa página pues le devuelve la información de tipo HTML que este cliente va a interpretar y nosotros lo que vamos a hacer es, en vez de interpretarla y mostrarla como si fuera un navegador pues mostrar ese código HTML que nos devuelve la página web a la que vamos a llamar. Para ello podemos hacer uso bien de la clase Web Request o bien de la clase HTTP Web Request. Bien, el funcionamiento es más o menos parecido, si bien la clase HTTP Web Request nos proporciona mayor funcionalidad que la clase Web Request pudiendo establecer algunos parámetros que no podemos hacer con la clase Web Request y por lo tanto vamos a utilizar esta porque siempre es recomendable por lo menos poder en un determinado momento acceder con la funcionalidad que con la otra clase no tenemos. Bien, para ello vamos a crear un nuevo objeto de tipo Web Request lo que vamos a hacer es llamar a HTTP Web Request, a Create y pasarle la ruta de la página a la persona a la que quiero llamar. En este caso vamos a llamar a desarrolloconmsdn.com Bien, y ahora lo que vamos a hacer es recuperar esta respuesta mediante un objeto Web Request y llamando al método que teníamos de Web Request, esto es Request, GetResponseStream. ¿De acuerdo? Vamos a ver porque parece que tenemos aquí un formador. Bien, una vez hecho esto podemos tener acceso a un stream y por lo tanto, tal como vimos en los videos anteriores podemos leer las líneas que contenga ese stream de una manera muy sencilla, creando un nuevo objeto stream reader y pasándolo como parámetro, en este caso, el WebResponse, GetResponseStream, el cual nos va a devolver el stream con el que podemos trabajar. Bien, de esta forma nosotros podemos leer el contenido de ese stream reader, vamos a leerlo hasta al final y posteriormente lo que vamos a hacer es cerrar este stream. Vamos a poner el URL para que podamos ver el resultado y veremos como efectivamente, vamos a ver porque tenemos un error, este es RequestResponseStream, este es RequestResponse y podemos ver como nos vamos a comportar como si fuéramos un navegador y vamos a recuperar esta información, como veis aquí, el formato HTML que nos está devolviendo la llamada a la página desarrolloconmsdn.com Como podéis ver aquí, vamos a subir esto hasta el final, pues tenemos en la cabecera de este código HTML el título de la página que es desarrolloconmsdn, una serie de enlaces hacia recursos de hojas de estilo, unos scripts y demás información que tenemos en esa página y que podríamos ver si utilizáramos Internet Explorer, nos dirigiríamos a esa página y fuéramos con el botón derecho a ver código fuente, esto sería precisamente lo que estaríamos viendo. Además, estas clases nos proporcionan alguna funcionalidad extra, por ejemplo, vamos a comentar estas líneas de código y lo que vamos a hacer es mostrar los headers que tiene esta dirección web. Para ello lo que vamos a hacer va a ser un console.webline del response.givers. Bien, si hacemos esto, fijaros que efectivamente tenemos acceso a estas cabeceras de esta dirección web donde podemos ver el tamaño de la página, el tipo de control de caché que tiene, podemos ver que es de tipo texto HTML, la fecha, el servidor en el que está alojado, que sí es el 6.0, vemos que está creado con ASP.NET Procesión 2.0, ¿de acuerdo? Y demás información sobre esta página, desarrolloconmsdn.com, la cual, por cierto, os recomiendo visitar para tener más información con todo lo que tenga que ver con .NET Framework y con CESIAL. Bien.